Son treinta y cinco minutos y bueno, por supuesto, tengo el gusto y la grado de saludar en esta mesa de trabajo. Le doy la bienvenida a, bueno, primero a las mujeres, a la presidenta de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Populares en Jalapa, Mónica Hernández, doña Mónica, la saludo con gusto, muchas gracias por estar acá. Y al secretario general de la Asociación de Vendedores Independientes Veracruzanos, vive don Miguel Moctezuma Gutiérrez. Don Miguel, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en el estudio. A ver, vamos a platicar sobre el tema, pues, de esto que ha venido suscitándose con las autoridades municipales que al arranque de la administración municipal, pues, se vio muy aparatoso, ¿no?, por esta serie de manifestaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Le preguntaría a don Miguel, porque entiendo que antes de la llegada de la presente administración municipal, que encabece Pólito Rodríguez Herrero, ustedes tuvieron una serie de foros y acercamientos con la autoridad electa en ese momento para dialogar sobre el tema del comercio popular, vamos a decirlo así, no comercio informal, y ahorita le vamos a explicar por qué. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que sucedió? ¿A qué foros asistieron? ¿Y en qué acuerdos llegaron? Claro, primero había que entender qué es el comercio popular, para poder ubicarnos todos en un contexto, ¿no? Entendemos al comercio popular, todo aquel comercio que se practica en la vía pública, pero este es producto de la crisis económica que vivimos en el país, y Jalapa no es la excepción. En Jalapa, pues, sabemos, no hay fábricas, no hay fuentes de empleo, ¿no? Al contrario, la población económicamente activa está muy reducida, ¿no? Digamos que la población aquí en Jalapa es estudiantil, burocrática, hay comercio, no hay industria. En este contexto es que aparece un gran número de vendedores ambulantes o de la vía pública en la búsqueda de satisfacer sus necesidades inmediatas, familiares, individuales. Claro. Entonces, así se tiene que entender de entrada que es un fenómeno social producto de la crisis económica. No es por gusto, uno no trabaja en la calle por hobby, sino por necesidad. Y también aclarar, es comercio y se denomina como popular porque no está dejando de cumplir con la intención de pagar con las tributaciones e impuestos que se requeriría dentro de un comercio, pues, establecido, vamos a llamarlo así, ¿no? Es también una parte para diferenciarlo de lo que se quiere decir ahí cuando dicen comercio informal, ¿no? Así, la terminología a veces se vuelve tan abstracta que nos perdemos, ¿no? Sí. Entonces, podemos entender que es informal. Hay también comercios establecidos que están en la informalidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros por eso le llamamos comercio popular porque es el pueblo directamente quien ejerce una actividad comercial en la vía pública. Es por eso, es un comercio popular, así le denominamos también nosotros. A ver, ¿qué propuestas han hecho ustedes como comerciantes a las autoridades municipales con la, pues, intención de seguir con la actividad a la que ustedes se dedican? Evidentemente, con el afán, pues, de llevar el sustento a sus hogares, ¿no? Como todo, como toda familia. ¿Qué es lo que han propuesto ustedes? ¿Hacia dónde pretenden, pues, que se dieran las negociaciones, el acuerdo de trabajo? Sí, entendiendo este nuevo gobierno como una nueva alternativa, así lo vislumbramos. Sí. Nos dedicamos a hacer una serie de propuestas en lo que se le llamó los foros ciudadanos, ¿no? Sí. Un conjunto de propuestas. Presentamos un marco incluso conceptual, ¿no? Un diagnóstico situacional, propuestas alternativas, ¿no? E incluso hicimos algunas ideas, ¿no? Llamando, nosotros decimos, es primero el diálogo, a la metodología, ¿no? Porque ya dado que eso es un problema social, si se nos concibe como parte de un problema, también se nos debe conseguir como parte de la solución. Claro. Entonces, nosotros decimos que entonces este tan complejo problema del ambulantismo tiene que quedarse en una mesa de diálogo. Sí. Donde haya fraternidad, cordialidad, respeto y que tengamos un marco jurídico. Claro. No hay sombrerazos, no hay posiciones. Sí. No hay ideas verticalistas. Sí. Como ha prevalecido. No, creemos que este gobierno, así se ha manifestado, debe de adoptar una posición diferente. Nosotros nos vimos en la necesidad de hacer una manifestación, una manifestación no agresiva dentro del marco jurídico que nos norma. ¿Por qué? Porque uno de los principios que nosotros tenemos es el respeto a la autonomía y la vida interna de las organizaciones. Sí. Fundamentalmente tenemos dos puntos. Es este y el otro es el inicio de una mesa de diálogo para tratar de manera cordial el complejo problema del ambulantismo. Sí. Sí. ¿Qué pasó con las propuestas que ustedes hicieron? Entiendo que estos foros eran para poder integrar un plan municipal de desarrollo, pero por lo que veo no hay una respuesta positiva a estas propuestas que ustedes hicieron en su planteamiento. ¿Tomaron en consideración lo que ustedes presentaron o no las autoridades? Hasta el momento no hemos sido convocados para dar seguimiento precisamente a este foro. Una de nuestras inspecciones actuales es esa, el arranque, el inicio de este foro, porque se puede malinterpretar de muchas maneras si no queremos ser subjetivos. Sí. Lo que sí queremos es que se concrete los foros que se hicieron, las propuestas, que se concreten en un arranque de mesas de diálogo. Además, también pedimos una cosa, que sea transparente. Sí. Pero una transparencia real, no de discurso. Sí. En donde los medios masivos de comunicación estén presentes y vean el ejercicio, el desarrollo de estas mesas de diálogo. Bien. Nosotros no tenemos nada que esconder y también creemos que la autoridad tampoco tiene nada que esconder. Entonces, creemos que quizás sea un problema de método, ¿no? Bien. Que no se ha abarcado correctamente y esto nos ha llevado a ser nudos, ¿no? Y a malinterpretaciones e incluso a las posibilidades de confrontación. Nosotros no queremos confrontarnos con nadie. Somos ciudadanos jalapeños y queremos lo mejor para Jalapa. A ver, con este tema del comercio popular le pregunto, ¿qué es lo que están ustedes proponiendo específicamente para que la autoridad municipal les atienda, tome cartas en el asunto y pueda, pues, volver a la normalidad, vamos a decirlo así, o regularizar esta circunstancia? ¿Qué alternativas están ustedes proponiendo también para poder llegar a un diálogo? Claro. Sí, nosotros también creemos y proponemos, ¿no? Nuestras propuestas son, sentémonos a platicar, que es la primera cuestión que debemos hacer para intercambiar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros conceptos. Nosotros tenemos propuestas, por ejemplo, e incluso, e incluso tenemos propuestas, nosotros las llamamos reordenamiento bajo consenso. O sea, nosotros no entendemos un reordenamiento vertical donde te digan te vas para allá, lugares inviables comercialmente, no lo entendemos, no lo queremos. Nosotros sí creemos que se dignifique la vida de los vendedores ambulantes y es precisamente allí donde nosotros le ponemos el énfasis. Si estamos de acuerdo con el discurso, en donde no estamos de acuerdo es con la concreción del discurso. ¿Cómo se concreta? Y ese es un problema, porque ellos ya están dando algunos pasos, ¿no? Sin antes habernos sentado a la mesa a platicar. Entonces decimos, no es así. Respetuosamente les decimos, no es así. Específicamente, ¿qué es lo que está haciendo el ayuntamiento en estos momentos que a ustedes como organizaciones de vendedores independientes aquí en Veracruz, de organizaciones populares de esta unión de sindicatos, no les parece como se está tomando la determinación? Y le preguntaría, ¿quién es el interlocutor que está dialogando con ustedes? Porque entiendo que en estos encuentros ustedes ya se han acercado, han mostrado disposición. ¿Quién es la parte del otro lado que los está atendiendo? El licenciado Ulises, con él hemos estado tratando algunos... El director de gobernación, Ulises Ponce. Con él hemos estado tratando algunos problemas, pero pues sí nos dicen que nos van a recibir, que el alcalde nos va a recibir, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta. No los han convocado a una reunión, ya han solicitado en varias ocasiones ustedes audiencia, ¿va? Así es, ya lo hemos solicitado. ¿Cuánto tiempo más van a estar ustedes de tolerancia, vamos a decirlo así, para poder llegar a esta reunión, a este encuentro, y qué medidas van a tomar? El tiempo apremia para todos. Sí. Y para nosotros es urgente el tema, como también entendemos para la misma autoridad gubernamental. Pero estamos en espera. Nosotros estamos valorando, dando el tiempo que creemos necesario y oportuno, pero si ya hemos contemplado alguna necesidad de, dentro del marco jurídico que nos norma, pues irnos a la resistencia civil. No queremos, no queremos. Lo decimos francamente, sinceramente. Pensamos que con este gobierno debe ser de concertación y de diálogo. Y estamos esperando. Claro, dicen los compañeros abajo, en la base social, pues no nos vamos a pasar toda la vida esperando, porque vamos al día, trabajamos para comer diario, y estamos con la zozobra. Entonces, eso nos obliga a ir pensando ya, aunque no tenemos fechas, esperemos no llegar a esto, pero tenemos que ya pensar en algunas acciones, ¿verdad? Claro, dentro del marco de la ley. Estamos en ese análisis. Perfecto. Pues yo les agradezco el venir aquí al estudio, hacer este planteamiento, el conocer de las circunstancias y situación que están viviendo al momento. Por último, nada, les preguntaría, ¿se siguió haciendo lo que ustedes normalmente hacían del pago de derecho de piso? ¿La autoridad municipal les está haciendo el cobro, no lo está haciendo? ¿Qué sucedió ahí? No, nos suspendieron los cobros, nos suspendió, la autoridad nos suspendió el cobro. Bien. No nos están haciendo ningún cobro, y sí le queremos decir, por parte de, pues una servidora, al señor alcalde Hipólito, que no somos sus enemigos, somos sus amigos, y como amigos queremos solucionar todos los problemas que tenemos. Perfecto. Tanto en mercados, en tianguis, como el comercio también, este, que hay. Pues yo les agradezco, nuevamente les reitero, doña Mónica Hernández, muchísimas gracias por estar acá, presidenta de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Populares, gracias también, por supuesto, al secretario general de la Asociación de Vendedores Independientes, Veracruzanos, el VIVE, a don Miguel Moctezuma Gutiérrez, por estar aquí, y bueno, por supuesto, estamos al pendiente, de cuál es el rumbo que llevarán estas negociaciones, estos acuerdos, esperemos que para bien de los vendedores de Jalapa, las mujeres y hombres que se dedican a esta profesión, todo marche bien. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, mire, ya que estamos hablando sobre este asunto, ¿no te acuerdas nomás cuál es de todos estos? Bueno, pues a ver, le recuerdo, buscas nuevas formas de vivir tu relación, bueno, eres de los matrimonios con distintos estilos de vida, no se puede perder dos más dos, con Adán Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dion, y por supuesto, Mauricio Islas, este próximo 27 de febrero en el Teatro del Estado, dos funciones, 19 horas, 21, 30 horas también, los boletos los puede adquirir en las taquillas del Teatro del Estado, y por supuesto, en Veratickets, dos más dos, no se la pierda. Vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias!